¿Producción? Siempre comienzo los vídeos con alguna frase simpática, con algún gesto anecdótico, pero tengo que hablar sobre la defensa siciliana variante pelicán y ahí no se puede hacer nada gracioso. ¿Cómo que imite a un pelícano? Eso no tendría ninguna gracia. Defensa siciliana variante pelicán en 15 minutos. La defensa que vamos a estudiar hoy forma parte del repertorio de algunos de los mejores grandes maestros de la actualidad. Resurgió probablemente cuando Kasparov en su última etapa la jugó ocasionalmente. Y hoy vamos a ver algunas de las cuestiones más importantes de la variante pelicán de la defensa siciliana. ¿Qué se produce tras e4-c5? Es la siciliana y caballo f3-c6-d4 son las líneas abiertas de la siciliana. Y en otro vídeo hablábamos de la variante Lowenthal con un e5 directo. Aquí vamos a jugar e5, pero previamente vamos a jugar caballo f6 atacando el peón de e4 y cuando nos defienden con caballo c3 jugamos e5. Aquí es cuando queda planteada la variante pelicán. Caballo b5 es la jugada principal tratando de crear amenazas en la casilla d6, de adueñarse de esa casilla que ha quedado debilitada. Pero hay que decir que si el caballo se retira a b3, por ejemplo, o a f3 vamos a tener siempre ideas clavando con alfil b4 el caballo de c3 amenazando por tanto el peón de e4 y con ideas de realizar una rápida ruptura central con d5. En realidad estas líneas se transponen a aquellas que vimos en el vídeo de la siciliana Lowenthal donde se jugaba primero e5 pero a caballo b3, por ejemplo, jugábamos caballo f6, caballo c3 y ya estábamos en estas posiciones. También hay que decir que a caballo f5, que puede parecer interesante, tenemos una ruptura importante en d5 y si nos comen cae el caballo y bueno, estas posiciones la verdad es que son perfectamente sanas para las negras. Por lo tanto, nos vamos a centrar en las líneas principales donde las blancas juegan caballo b5 y aquí no vamos a permitir, como hacíamos en la variante Lowenthal, que el caballo entre en d6, sino que lo impedimos con el avance d6. Caballo d5 es la primera línea que vamos a ver, luego vamos a ver las líneas principales con alfil g5 pero caballo d5 es una de esas líneas importantes en esta posición puesto que plantean la amenaza caballo c7 y obligan al cambio en d5. ¿Qué es lo que ocurre? En otras líneas el blanco va a tratar de usar la casilla d5 con sus piezas. Es una casilla débil que tenemos y las casillas débiles del rival hay que tratar de aprovecharlas ocupándolas con las piezas, no con los peones. Aquí al final el problema es que tras el cambio, el problema relativo es que el blanco ya no va a poder aprovechar la casilla d5 con las piezas porque ha llegado un peón y por lo tanto deja de ser una casilla débil. Yo os recomiendo la jugada caballo b8, aunque parece una pérdida de tiempo, luego el caballo puede salir por a6 o por d7 dependiendo de la variante, pero hay que decir que caballo e7 es más peligrosa porque nos juegan con c3 y con algunas ideas peligrosas de dama a4. Aquí habría que jugar caballo f5 o caballo g6 también es jugable, pero por ejemplo g6 sería ya un error importante porque hay un dama a4 y estamos perdidos. Nos amenazan la descubierta, el jaque doble, nos amenazan mate. Caballo por d6 o caballo c7 sería mate en este momento. Si alfil d7 es mate. Entonces bueno, tras dama a4 tenemos muchos problemas. Dama d7 incluso que podríamos solucionar. La dama queda clavada y hay caballo por d6, caballo por f7. Nos van a cambiar damas, comer la torre de h8 y estamos perdidos. Por lo tanto, es importante venir con el caballo a b8. Las blancas suelen jugar estas posiciones con c4. Su plan suele ser en el flanco de dama donde tienen la mayoría y nosotros tenemos la mayoría de peones en el flanco de rey y trataremos de jugar en ese sector. Primero completando el desarrollo. A6 se puede jugar ahora o se puede jugar un poco más tarde, pero alfil e7 enroque. Por ejemplo, alfil d3. El blanco puede jugar alfil e2 o alfil d3 pero nosotros igualmente vamos a enrocar y vamos a buscar la ventaja de espacio en el flanco de rey. Donde buscaremos la iniciativa con algunos planes interesantes. Por ejemplo, aquí juega en f3 para adelantarse a e4. Algunos planes interesantes como... Aquí se podría jugar caballo d7 para luego alfil g5 o hay quien prefiera alfil g5 directo. Es un cambio temático de alfil para facilitar el juego en el flanco de rey. Nuestra dama puede pasar luego al ataque con más facilidad si cambiamos alfiles. Por ejemplo, rey h1 jugó el blanco caballo d7. b4 es lo típico en estas posiciones. Y si nos juegan b4 tan pronto, si no nos juegan b4, podemos pensar en jugar en el flanco de rey. Nuestro ataque puede ir cambiando alfiles y avanzando los peones. G5, por ejemplo, avalancha de peones. O pasar las piezas, la torre por la sexta fila, incorporar la dama al ataque. Son ideas bastante interesantes. B4 tiene el problema de que le hacemos a 5. Ahí sí, aunque nuestro peón estaba en a 6, rompemos un poco esa estructura. Puede jugar a 3 pero comemos. Y esta es una de las líneas principales donde nos cambian damas para poder comer y que la torre de a1 quede defendida para comer aquí. Pero aquí nuestra dama entra en la posición enemiga creando algunas amenazas y llegamos a una posición bastante interesante. En lugar de caballo d5, alfil g5, que estamos viendo en el tablero, es la jugada habitual, la línea principal para la blanca, donde plantean la idea de jugar rápidamente caballo d5 sin que podamos cambiar nuestro caballo df6 por el suyo. Y por lo tanto, crearían amenazas y tendríamos muchos problemas en la casilla c7. Hay que evitarlo. La manera de jugar a6, jugar contra el caballo de b5, no darle tiempo a que juegue cómodamente caballo d5. Entonces el caballo se tiene que ir, el blanco espera reciclarlo. Si no jugáramos ahora b5 rápidamente, ese caballo podría venir por c4, así que hacemos b5 inmediatamente. Y vamos a ver las líneas en donde se doblan peones en f6, que por cierto, a a6 ya podrían habernos doblado peones jugando alfil por f6 en este momento. Se llegaría básicamente a la misma posición si nos cambian en este momento, porque en estas posiciones vamos a comer con el peón. En otras líneas, cuando ya tengamos el alfil e7, que va a ser la línea con la que finalizaremos este vídeo, si nos comen, comeremos con el alfil de e7 en f6. Pero aquí que todavía tenemos nuestro alfil en f8, comemos con el peón de G. Y no os preocupéis por estos peones doblados, porque tenemos una ruptura muy interesante en f5. Es una posición muy desequilibradora. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a la estructura. Bueno, los que a lo mejor no os gusten este tipo de estructura, pues no podéis entrar en esta línea. Pero os recomiendo que miréis partidas y que os familiaricéis con estas ideas, porque son posiciones muy interesantes. Siempre hay un miedo ahí a los peones doblados. No, por favor, no hay que tenerle miedo. Hay una ruptura en f5 muy interesante. Por ejemplo, si las blancas juegan ya a caballo de 5, podemos hacer alfil g7 con idea de f5, o podríamos haber hecho f5. Normalmente el blanco juega a c3 para maniobrar. Esa es una idea típica. Caballo en a3 ha quedado mal, pues tiene que traerlo por c2 y normalmente luego por e3. Y bueno, nuestra ruptura, que se podría haber jugado en lugar del alfil g7 anterior en f5, llega ya. Y cuando nos comen, pues comemos con el alfil y tenemos la pareja de alfiles y una posición interesante. Sí, con la debilidad de la casilla de 5, y esperamos luchar, y es una idea temática con nuestras piezas por esa casilla. Por ejemplo, en esta posición ya jugamos alfiles 6, antes de que las blancas se adelanten con caballo e3. No queremos, por ejemplo, caballo e3, no queremos que le dé tiempo a jugar g3 y alfil g2 cómodamente, ni queremos tampoco que tenga la posibilidad de jugar alfil d3 muy pronto, que realmente sería la amenaza. Si ahora me enroco, hay un alfil d3. Entonces luchamos por el centro inmediatamente. Va a tener que jugar con g3 alfil g2 si quiere dominar la casilla de 5. Pero ahora mismo, por ejemplo, g3, vamos a cambiar. Vamos a cambiar en d5. De este modo no le hemos dejado llevar el alfil a d3. Esta es una idea importante. Caballo e7 en este momento. Si me enroco, me gustan menos estas posiciones porque aquí el blanco puede jugar con alfil d3 en algunas líneas o incluso tiene algunas ideas con dama h5. Para evitar todas esas ideas, caballo e7 muy pronto. g3 es la habitual, caballo por, caballo por y ahora me enroco. Y en esta posición tengo la pareja de alfiles. Es cierto que el blanco parece que tiene un buen control de la casilla de 5, pero tengo un juego muy sencillo donde juego en todos los sectores. Tengo en el flanco de dama el ataque de minoría. Muy interesante. a5 y b4. Y aparte, en el flanco de rey voy a jugar con f5. Bueno, aquí torre b8, lógicamente, es una jugada con la que apoyo la ruptura b4 y además me quito de la diagonal que no me interesa estar en la misma diagonal que el alfil enemigo. Y voy a jugar muy pronto f5 y muchas veces rey h8 y jugar en el flanco de rey. Interesante. Por ejemplo, aquí ya el negro hace f5. Rey h8 es una jugada profiláctica. Antes de, podemos decir, sí, pero si no están planteando ningún problema en la diagonal, mejor, antes de que surjan los problemas los solucionamos. Y como digo, bueno, la ruptura b4. Aquí el negro está centrándose en ese ataque de minoría, buscado esa ruptura. El negro, por ejemplo, perdón, el blanco, la anula con b4, pero entonces el avance e4 muy interesante despejando la diagonal contra el punto c3, contra el peón retrasado con el que acaban de quedar la blanca. Y bueno, el blanco juega g4, tratando de jugar contra nuestro peón central de e4, contra el peón que apoya, que defiende a ese peón. Y bueno, se producen los cambios. El negro prudentemente juega alfil g8. Y después de rey h1, que también es una jugada profiláctica, vemos cómo el negro tiene un centro muy interesante de peones. Después de peón por come con la dama en f5. Y acaba jugando torre c4, que es una jugada ya con ideas de jugar d4, atacando el caballo para que el peón de c3 no pueda comer, planteando la posibilidad incluso de doblar peones en la columna, de doblar torres en la columna c contra el peón de c3. Alfil h3, pues me retiro, blanco juega a3 y ya aquí, bueno, el negro jugó torre por c3 y tiene una posición estupenda. Pero sobre todo, lo más interesante en este momento es que nos quedemos con la idea de la ruptura en f5, en estas posiciones, y con no dejarle jugar ni alfil d3 ni dama h5, antes de que el caballo llegue a e3, jugar alfil e6 y jugar caballo e7 y cambiar en d5. Y ya sabéis, en esta posición podemos jugar en el flanco de dama, ataque de minoría, podemos jugar en el flanco de rey con f5, rey h8 y en algún momento quizá e4 tenemos ventaja de espacio en ese sector. Bueno, como estamos comentando, alfil g5 es la línea principal, vamos a ver ahora las líneas, que es la variante posicional, donde las blancas en lugar de comer rápidamente y doblar peones en f6, tratan de apoderarse gracias a esa clavada o gracias a un posible cambio posterior en f6 de la casilla de 5. Eso sería, en este momento, jugando caballo d5, en lugar de cambiar en f6, y tras alfil e7 ahora nos cambian y ahora nos comemos con peón, aquí sí comemos con alfil. La idea de las blancas es hacerse fuerte en la casilla d5, asegurarse el control de esa casilla débil de nuestra posición. ¿Cómo vamos a jugar nosotros? Bueno, el blanco primero hay que decir que tiene la idea de jugar con caballo c2, venir con ese caballo a e3, tiene la idea de realizar una ruptura molesta en a4, para presionar en b5, para liberar la acción de la torre de a1. Tiene algunas ideas molestas. Yo voy a proponer un orden muy interesante, primero enrocando, que es la jugada habitual, pero ahora, cuando las blancas juegan los caballos c2, es muy interesante la jugada a torre b8. Por supuesto se puede jugar alfil g5, que es una jugada temática, que de todas maneras nosotros vamos a incorporar más adelante, bueno, con idea de que ese alfil tenga más juego, en algunas ocasiones incluso podríamos pensar en cambiarlo por su caballo de e3 más adelante, pero facilita también una ruptura en f5, que suele ser temática en esta variante pelicán de la defensa siciliana, y evita un cambio que podría surgir en algún momento. Nuestro plan sería ahora jugar con caballo e7, alfil e6 y luchar por la casilla d5 que tiene dominado el blanco. Pero, como digo, después de caballo c2, yo recomiendo torre b8, porque me gusta menos alfil g5 y a4 rápidamente metiendo presión, como os digo. Entonces, torre b8 es una jugada que tiende a dificultar la ruptura en a4. Si las blancas juegan a4, lógicamente tenemos ideas de comer y está el punto b2 atacado por nuestra torre. Y lo que vamos a hacer, si ahora el blanco juega, por ejemplo, con alfil e2, pues ya vamos a ir a los planes normales con alfil g5, alfil e6, caballo e7 y luchar por la casilla d5. Ese sería nuestro plan. Quizá hay una línea muy interesante que se ha utilizado con cierta frecuencia por parte de las blancas para evitar el alfil g5, que es h4. Alfil por h4 ni lo pensamos porque viene dama h5 y no podemos quitar el alfil por el mate en h7. Por lo tanto, en lugar de eso hay un plan muy interesante. Una reagrupación de piezas jugando alfil e7. Ahora después vais a ver por qué es importante alfil e7. Es importante sobre todo porque quiero jugar alfil e6 sin que me coman en f6. Porque si yo hago alfil e6 directamente en esta posición, me van a capturar. Y ahora, si como con dama, siempre están los temas de que el peón de d6 queda indefenso. Por lo tanto, hay una idea muy interesante contra este h4, que es jugar alfil e7, caballo e3, alfil e6. Y vais a ver una maniobra muy interesante en esta partida. La realiza Lautier, uno de los expertos de esta variante, por ejemplo, g3 del blanco, con dama d7, dejando la casilla d8 para el alfil de e7. Es preciosa la maniobra. Alfil d8 y ahora puedo luchar por la casilla d5 con caballo e7. Me gusta mucho esta reagrupación de piezas. Luego, posteriormente, tenemos el ataque de minorías, como siempre, en la variante pelicán. Y, bueno, en esta partida acabo realizando el avance b4. Pero lo más importante es que hemos podido luchar por la casilla d5. En algún momento podemos provocar cambios en esa casilla. Y el alfil, al final, puede reciclarse, puede buscar, por ejemplo, en b6, nuevos horizontes, nuevas perspectivas y cierta actividad. Como sabéis, en chess.com os ofreceremos muy pronto un artículo con algunas partidas modelo de la variante pelicán de la defensa siciliana, que espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pulgar arriba, compartid en redes sociales. Muchas gracias, amigos. Pronto volvemos con más Apertura en 15 Minutos.